¡Gracias por ver! Bebe, por la agonía de que no te tengo Y que a la gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos Lo tengo ahora pero te recuerdo Y llueve tanto por mi gran lamento Te acumplimiento ahora sin sufrimiento La otra espía vive en mi cuerpo y te llevo dentro Bebe, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé Que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pensé en los momentos más lo que pasé Quise a echar el tiempo atrás poderlo resolver Pero sé que es imposible y no vaya a volver Lo recuerdo en la caricia, los detalles que Hicieron que fuera muy fuerte este gran querer Hoy me duele el hecho de que no te vuelvo a ver Y es por eso que ahora papi siempre Bebe, bebe, bebe Bebe, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Al despertar con tu aliento Hoy siento que el viento toca tu cuerpo Y si me quiera cambiar el tiempo Estarías muerto Te extraño Como te extraño Bebe, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Para aquellas personas que han pedido a su pareja A un ser amado A sus hijos Esta canción En el corazón Te extraño Vuelo Tía Tío Tío Mati Respeño Descansando en paz